Hola a todo el mundo y bienvenidos a mi canal, yo soy Belén y en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre mi experiencia estudiando en Holanda. Por si estáis tan frustrados como yo con el sistema educativo que tenemos en España y queréis saber que existen otros y si os interesa, quedaros. Bueno, lo primero que tengo que decir es que durante todo el vídeo seguramente iré Holanda, Holanda, Holanda. Aclarar que Holanda no es un país, el país es Países Bajos, pero es verdad que por comodidad, pues es mucho más como decir Holanda, Irlandés que Países Bajos y Irlandés. Además, tengo que aclarar que esta es mi experiencia, que no tiene por qué ser así en todo el país, pero desde luego la impresión que me llevo yo es que funciona muy bien. Yo soy estudiante de publicidad y relaciones públicas y me fui un 4 y 3 y la universidad de destino fue Fontys en Tilburg. Bueno, mi 4 trimestre se dividía en trabajos y era sobre estos trabajos sobre los que funcionaba todo, absolutamente dependía del trabajo que estabas haciendo. Los trabajos se hacían en grupo y el grupo te lo daban el primer día de clase y era el mismo hasta el último día. Tú no decidías salir nada, ibas con la gente que te tocaba y había un Erasmus por el grupo. El primer día de clase a cada grupo le dieron, los grupos eran como de 5 personas y a cada grupo le dieron 2 libros físicos y todos los teníamos en PDF que explicaba cómo se iba a desarrollar el cuatrimestre. Era como week one y te ponían los objetivos que había que alcanzar esa semana para ir al día con el trabajo, los conceptos que se iban a aprender durante la semana en clase y unas preguntas sobre tu desarrollo personal. Y ahora os voy a explicar un poco porque es que era sobre cada una de estas piezas cómo funcionaba la semana. Por orden, los conceptos o lo que fuese a aprender esa semana, de eso dependían las clases que ibas a tener esa semana. Es decir, cada semana era un horario nuevo y era para que te sirviese para tu trabajo. Es decir, la semana que teníamos que investigar sobre nuestro taller, por ejemplo, pues esa semana qué clases íbamos a tener. Pues había una que era culturas internacionales que te hacía ver que no puedes hacer lo mismo en todos los países, a lo mejor marketing. Luego, en esa misma semana, pues tenías que hacer los diseños o pensar en la idea creativa. Pues entonces esa semana tenías creatividad. Por ejemplo, creatividad me gustaba a todos porque eran dos profesores, que eso a mí nunca me había pasado y de verdad parecía que estaban teniendo su propio programa en plan la resistencia. Me vayan por toda la clase, subían para, o sea, como era como de gradas la clase, iban, subían, bajaban, hacían muchísimas bromas, daban chuches, incluso se metían el uno con el otro. Y esa clase solo la tuvimos tres veces, he dicho tres meses o tres veces, porque en teoría solo la necesitabas tres veces. Entonces eso, cada semana el horario cambiaba completamente y para estar al día lo mejor era que te descargases la aplicación de Fontys. Eso tenías que estar mirándolo continuamente. Lo mismo tú estabas allí, tenías tres clases y de repente una te la anulaban, pues tenías que mirarlo o llegabas a clase y la habían cambiado de hora, que las cambiaban de hora muchísimo. Pues era todo el rato estar mirando la app. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que muchas clases empezaban como a las 10 menos cuarto, 11 menos cuarto, a menos cuarto, que para mí es un poco raro. En cuanto a los objetivos que teníamos que alcanzar cada semana, los lunes la primera clase que tenías era coaching y cada grupo tenía su propio coach, que era un profesor encargado de ir supervisando cómo ibais haciendo el trabajo, si os estabais quedando muy atrás o te resolvía algunas dudas. El lunes teníais como mirincones. Tenía años, o sea, yo hablo aquí pero es como que ya me acuerdo así, como si no fuese mi vida. Era como de 15 minutos. Entonces acababa el libro y te decía, bueno, pues los objetivos que vais, o sea, lo que vais a aprender esta semana en clase va a ser esto y esto para saber hacer esto, esto y esto. Y entonces os salíais fuera de la clase y en una de las mesas de los pasillos os ponéis a organizar el cómo ibais a dividir ese trabajo. El líder de esa semana del grupo, que en mi caso cambiaba como cada dos semanas, entraba dentro del aula otra vez y le decía al coach, pues mira, hemos dividido esto así, así, así. Y el coach te decía, pues mira, imposible porque esto es demasiado para una sola persona, no sé qué. Y ya, pues, volvíais a salir fuera con tu grupo, le decíais que lo habíais dividido fatal y lo intentabais dividir mejor, pero eso ya no se enteraba nadie de cómo se dividía. Y el último día de clase de la semana, que era o el jueves o el viernes, volvíais a tener coaching, que esta vez era como de una hora. Quedabais con el coach en una sala solo para tu grupo y ahí hablabais de cómo iba el grupo, en qué punto estaba el trabajo y si había malos rollos en el grupo, el coach intentaba dar consejos para mejorarlo. La primera parte del cuatrimestre, todos los grupos se llevaron fatal, fatal, fatal. O sea, yo nunca he visto a tanta gente llorando en la universidad, es que todo el mundo estaba llorando. En el caso de nuestro coach, nos dio 8.000 consejos para mejorar la relación de trabajo y tal y mi grupo era un poco extremista. Y cogió todos los consejos y los puso en marcha a la vez. Entonces, había una presión de grupo. Una chica que tenía un... como una tabla de cálculo en el ordenador, iba apuntando las horas que trabajaba cada persona, que tú miras eso como lo puedes saber, pues ella lo apuntaba. Y los días que venías a clase, cuándo faltaba, si contestabas a los whatsapps, si venías a las reuniones del grupo, lo apuntaba todo. Y obviamente la única persona que lo hacía todo bien, según esa lista, era la propia persona que creaba la lista, que es un poco... Y bueno, yo ahora me río por no llorar. Luego ya, cuando te vas haciendo al grupo, de mi grupo una chica, gracias a Dios se fue, el coach, pues sería para preguntar dudas, pero dudas muy concretas. O sea, en ningún momento leía tu trabajo entero. O sea, cuando lo tenía que corregir, sí eso. Pero tenías que preguntarle algo muy concreto, y si querías que se leyese algo, se lo tenías que enviar al correo que, o sea, me parece súper bien, pero como que esté un poco más acostumbrada a lo mejor a que vean las cosas más masticadas. Y qué más. A mi grupo no le gustaba nada preguntar dudas al coach, porque decían que entonces teníamos que hacer lo que ella decía. Y yo era como... Te va a morir ella la nota, tú, ¿verdad? O sea... Y luego la última cosa que he dicho, que ponía en el librillo, eran como preguntas de desarrollo personal. Y ese apartado se llamaba FitPulse. Todas las semanas eran como tres preguntas que tenías que contestar al final de la semana y subirlas a esa plataforma. Y eran del estilo, di una cualidad que envidies de una de tus compañeras y por qué. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, en qué te gustaría mejorar, qué crees que haces bien, qué has aprendido desde que estás aquí? Me costaba la vida sentarme a hacerlas de verdad, porque ahora lo dices así como muy fácil, pero llegaba el fin de semana y me tenías que sentar y empezar a pensar. Porque además son cosas como bastante íntimas, pero ahí te decían, mira, es que no... No me estaba refiriendo a esto en la pregunta. Depende del coach, le daba valor o no. En nuestro caso, sí. O sea, tenías que hacerlo siempre. Sí que tenía muchísimo valor. Era también una forma de que te conociesen, ¿no? De saber qué era lo que tú opinabas del grupo, así a lo mejor tener tu opinión realmente. Las clases se llamaban Lectures y a mí el nombre me parece genial, porque es que no era como una clase, era como... Yo escuché una vez a una chica y dije, total, era como ir a conferencias. En algunas clases ni siquiera había mesas, eran simplemente sillas y tú te sentabas así y cuando te aburrías era como, ¿dónde me apoyo? Es decir, no tenías ningún sitio para copiar. Creo que era más importante escuchar que lo que tú pudieses copiar. Y la mayoría de las veces, o sea, el 99% de las clases duraban lo que duraba el PowerPoint. Había un PowerPoint para esa clase. Y el profesor, esto es para mí, me parece el cielo, porque la mayoría de los profesores que yo he tenido en mi vida no hacían esto. Antes de empezar la clase, tú ya lo tenías colgado. Entonces había muchísima gente que quería apuntar cosas a los lados porque había texto, pero no era texto. Había muchísimas fotos, imágenes, ejemplos, vídeos y eso. Y entonces te ponían el PowerPoint en el campus antes de que empezaste la clase. Y cuando se acababa el PowerPoint, se acababa la clase. Había incluso profesores que había una diapositiva que ponía break. Y a mí esa como la impresión que me quedaba de los holandeses, que no sé si es acertado o no, porque no se puede generalizar, pero de súper cuadriculados. Cuando me pone descanso, hago descanso. La verdad que ha sido las clases más interesantes. Solo recuerdo a un profesor que era un poco aburrido, el pobre, la verdad, pero todos los demás súper interesantes. Tanto que otros profesores que nos daban clase entraban como oyentes, simplemente se sentaban a escuchar. Yo creo que aquí eso se ve más como un desafío de estás entrando a mi clase, ¿qué haces? Como estudio de publicidad, aquí me han puesto un montón de ejemplos de cosas que tú has visto ya en 20, hace 10 años, como el banco este que parece un KitKat, en plan de publicidad, street marketing. Y allí los ejemplos. No hablando solo de Estados Unidos y Europa, en plan había ejemplos de Brasil, de China, me parece que se me ocurraban muchísimo. Los trabajos en torno a los que he dicho que giraba todo esto, de las clases y demás, eran cuatro. Tres de ellos grupales y cuarto individual. Y los créditos, es que no me acuerdo muy bien cuántos créditos era cada uno. Había uno que era como 10 créditos, luego otro que era 3, otro que era 5, y creo que otro era 3 también. Y estaba muy guay porque eran casos reales, empresas reales que la universidad escogía. O sea, tú trabajabas pero sabiendo que quizá ese trabajo era tan bueno que podía servir de verdad. Y eso también hacía que no se inventasen ningún dato. Yo no sabía hasta que estuve en Holanda que había que justificar absolutamente todo. El primer trabajo que hicimos era uno que la universidad se ponía en contacto con una empresa cada año y en mi año fue una empresa de tomates, que a los holandeses les desmotivó muchísimo porque decían que otros años habían cogido empresas chulísimas, pues había que hacer una estrategia publicitaria y luego esos trabajos se les daban a la empresa que era Denberg de Leeds. Bueno, creo que no era estrategia publicitaria entera y no me acuerdo muy bien hasta dónde era, pero bueno. El segundo trabajo también lo buscaba la universidad. Con este trabajo estaba participando como en un concurso de una asociación británica que era Let's Toys Be Toys. La asociación quería una estrategia publicitaria para concienciar de que los juguetes no son ni de niña ni de niño. Los profesores te hacían llegar el briefing y tú ya pues te buscabas la vida. Y luego ellos seleccionaban unos cuantos para enviar a este concurso finalistas o lo que fuese, podían ir al Festival de Cannes. O sea, podían participar supongo que toda Europa, o sea que... yo creo que nadie acabó yendo al Festival de Cannes. Pero otra cosa que a la gente le motivaba muchísimo. El tercer trabajo empezaba cuando el segundo todavía no había acabado y ahí volvía a hundir el pánico. Cada grupo tenía que buscar una tienda en Holanda o Bélgica, porque ahí eso de las fronteras como que no, que no tuviese publicidad online quisiese darnos su dinero y que hiciemos una campaña de Google Ads o de Facebook Ads. Y en nuestro caso al final lo hicimos con una empresa de bicicletas profesionales, de estas Specialized. Pues nada, yo no tenía ni idea de bicicletas. Ya sé todo lo que me quieras preguntar. Ahí eres súper consciente de que, o sea, te lo tienes que currar bien porque ese hombre nos daba su dinero. Y fuimos a su tienda mil veces, hicimos shootings y todo. O sea, la verdad es que te crees súper profesional de estoy estudiando publicidad pero es que voy a ser publicista. Es la única vez que he sentido eso porque ya he acabado y no me siento publicista, ¿verdad? Luego todos estos trabajos se exponían únicamente delante del coordinador del semestre y del coach de tu grupo. A mí me pareció súper llamativo porque aquí es como, ay, no es que tienes que saber hablar delante de 100 personas cuando la mayoría de nosotros no se va a dar la ocasión en su vida nunca de hablar delante de tanta gente. Había como una semana de exposiciones, cada grupo tenía una hora fijada. Mi grupo era el CO101, entonces siempre éramos el primero en todo. Entrabas, tenías un tiempo para exponer. Al acabar te sentabas en una fila de mesas delante de los dos profesores que te iban haciendo preguntas o a una persona directamente o al grupo entero. Después te decían que te salieses de la clase, que eso les encanta. Y estaban ahí un rato hablando, nos decían, ya podéis entrar. Entrábamos, esto es como si te van a coger en un casting o algo, te sentabas delante de ellos otra vez y te dan la nota y te la justifican. Es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y, o sea, me parece súper bien porque cuántas notas tienes en la universidad y no están justificadas en nada. La nota puede ser grupal si consideran que el grupo ha trabajado bien y más o menos de la misma forma o individual y las correcciones o lo que te quieren decir igual. Y esos eran los tres trabajos grupales que se hacían a lo largo de todo el 4. Me parece la fórmula ideal. Si yo aquí he tenido como cinco o seis asignaturas a la vez y he tenido que hacer un trabajo de cada una de ellas, he tenido que hacer un estudio de tanto de target como de la situación, análisis, dafo, no sé qué, no sé qué, pensar ideas de cada uno de esos trabajos. Cuando simplemente cogiendo un solo trabajo y uniendo todos los objetivos que quieres hacer en cada asignatura se consigue igual y te ahorras muchísimo tiempo perdido de buscar información. El cuarto trabajo era individual y era un research article. Era como un TFG pero muy corto y en vez de decir tenías que hacer en 60 páginas era por palabras. Pero la verdad que era cortísimo. Eso no sé, serían 10 páginas o algo así. Y en cuanto a los exámenes había un único examen. O sea, es que de verdad, si puede ser más diferente al sistema de aquí es imposible. Ese examen creo que valía 10 créditos, que la verdad son bastantes. Y juntaba todas las asignaturas que hayas tenido. Tenía dos partes, una que era tipo test y otra que era desarrollo. La parte de tipo test te decía como culturas internacionales. Y te salían preguntas, el número de preguntas equivalía al número de clases. Y para estudiar leías los powerpoints. O sea, que si los powerpoints eran fotos, pues fotos. Obviamente que no hubiese tomado apuntes en clase, pues mejor. Pero lo que quiero decir es que no había materia a memorizar. Y luego había una parte de desarrollo en el examen que era un texto sobre un caso real que te subían al campus unos días antes para que te lo pudieses leer. Supongo que porque está en inglés, que todo el mundo pues se lo haya leído varias veces, que lo entienda. Y luego había como 3 o 4 preguntas sobre el caso. Creo que ni me lo miré. Porque dije, mira, es que no voy a memorizar nada en inglés. No me voy a memorizar todo esto. Y me encantó. Porque cuando me leí las preguntas, era de verdad mi sueño. ¿Qué harías tú? Eso significa que en vez de decir guioncito por guión todas las posibilidades de cosas que tú puedes hacer, que las has aprendido en la clase, no sé qué. Pues lo has aprendido y ahora dices, vale, pues en este caso piensa qué es lo que mejor le viene a esta empresa. Porque con lo que has trabajado lo vas a saber sacar. No es memoriza y escupe. Voy a hablar de más cosas de la universidad que me parecen muy interesantes, pero que es como echarle piropos, la verdad. Que yo soy una persona muy exigente y allí es que vamos, parecía que no lo eran. Y es que es la universidad de mis sueños, de verdad. Yo no sé si mi edificio era como el de económica o así, porque había otro que era como el de publicidad. Que era una pasada, o sea, yo entré ahí una vez y era una locura de sillones colgando plantas, o sea, chulísimo. El mío no era tan chulo, pero era chulísimo también. Y la verdad, la primera vez que entramos los estudiantes Erasmus allí fue como cuando te hacen el tour. Estábamos bromeando que no sabíamos si estábamos en las oficinas de Google o en Inkea o donde. Porque de verdad, todos los pasillos estaban llenos de sofás. Había mugs por los pasillos, grafitis, todo color. Que si puedo, pues os voy a dejar una foto o algún vídeo aquí, que seguro que son súper cutres, pero bueno. Y es que como tienes tantos trabajos en grupo, tienes que tener un sitio donde hacer esos trabajos. Nosotras nos sentábamos tanto en esos sofás por los pasillos, que están para eso. O sea, podías estar ahí sentado por gusto hablando de tu vida, pero la verdad que el ambiente solía ser bastante cómodo. Y también había como unas aulas pequeñitas que deseenaban rooms y eran como salas de reuniones. Es que cada rato entre clase te ibas a los sofás a seguir con el trabajo. Había una habitación sin ventanas que creo que el suelo era como césped artificial. Eso ya no sé si lo estoy poniendo en mi cosecha yo. Había pubs por el suelo, los taburetes acababan como si fuese un balón de fútbol. Las luces de la habitación eran de LED, entonces tú podías controlar y ponerlas del color que quisieses. Y las paredes estaban recubiertas como de un cristal. Había unos rotuladores de pizarra, entonces tú podías escribir por toda la habitación. Estaba siempre vacía, pero la podías reservar para tu grupo. Entonces si tienes que hacer una lluvia de ideas o lo que fuese, te ibas a esa habitación. Y podías escribir por las paredes y daban como un rollo más de... No sé, como que te ayuda un poco a ser un poco creativo el salir de... Mira, es que estoy aquí en un pasillo normal y corriendo... Bueno, normal corriendo tampoco era, pero aquí tirada pensando ideas chulas. Pues entras ahí. Luego las cantinas. O sea, la cantina principal, la comida era otro nivel. O sea, yo es que ya me conocía el hombre porque hacían unos burritos. Bueno, creo que se llamaba burritos. Eran chiquititos. Pero estaban riquísimo, riquísimo, riquísimo. Las clases también. Había clases que en plan en gradas, pero también me hacía mucha gracia que aparte de que tuviese ese proyector enorme delante. Había dos telés pequeñitas a los lados con el PowerPoint también. Y luego había clases más normales, pero las mesas no estaban ancladas al suelo. Y entonces la mayor parte de las clases estaban ya formadas las mesas en grupo. Y luego había clases que las mesas eran como altas y tenías que sentar en taburete. Y cada mesa tenía una televisión para eso de que conectes el ordenador y se vea. Y es una tontería. O sea, da igual sentarte a esta altura que sentarte más alto. Pero era simplemente que marcaban cosas diferentes. Y que hubiese tanto espacio para trabajar, cuando son carreras de trabajar en grupo, de verdad que se agradece muchísimo. Yo en mi universidad solo hay una sala para trabajar en grupo y a mí me da claustrofobia. Aparte de las clases que os he explicado, estas que eran como conferencias, había otras que se llamaban workshops, que supongo que en la traducción sea como talleres. Estaba guay porque siempre el coordinador traía como unos blocks de hojas gigantes, que en la que se pasaban las hojas así. Rotuladores de pizarra y post-its de colores. Entonces si tú tenías que hacer una tabla, pues en vez de ir escribiendo en el blog de notas, pues esta columna la ponías de post-its rosas. Estos de post-its verdes. Que son tonterías, pero como que cambiar las cosas con las que trabajas todos los días en los momentos de ser más creativo, la verdad que yo creo que ha ayudado bastante, aunque sean pequeños detalles. O sea, se veía normal el salir fuera de la universidad a trabajar, pero toda la clase. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una lluvia de ideas para los conceptos de Red Toys, Big Toys, fuimos al centro cultural, creo que era de otro pueblo. O sea, yo no sé cuánto tardé en llegar ahí con la bici y el centro cultural no te ofrecía nada. Simplemente el cambiar de espacio, el cambiar la mayoría de grupos. Yo estuvimos por la cafetería, pero otros a lo mejor estaban en medio pasillo, otros en una sala con instrumentos de música. Salir del espacio donde trabajabas todos los días estaba muy guay. Y pues eso, trabajabas tus ideas con tu grupo y luego ibas a hablar con tu coach, no sé cada cuánto tiempo, que estaban arriba. Y estaban en una sala grande, en mesas redondas, todos los profesores. Y ahí estaban ellos con su desayuno tan a gusto. Y también las charlas grandes, a lo mejor en este concurso, que nos presentaron. No solo presentaban a publicidad, sino que presentaban a publicidad y a carreras similares, que yo creo que aquí en España no existen. Pues esas charlas grandes, o el primer día de la universidad, el cierre de cada trabajo, se hacía en una sala de cine. Estaba muy guay, o sea, el primer día que yo fui a clase y entras por el cine con las palomitas hay, que obviamente estaba cerrado, ¿no? Te sientas en un cine a escuchar a los profesores, me parece una pasada. Y también está muy guay porque es como decirle a la universidad, mira, no hace falta que te construyas una sala de actos que vas a usar dos veces. Cada vez que tengas que usarla, te cruzas y ya está. Lo mismo pasaba con el examen. Lo hicimos en un polideportivo, un polideportivo que de nuevo estaba en dirección completamente opuesta a la universidad. Y los profesores no iban al examen. Las personas encargadas de darte el examen, de preparar las mesas, mirar tu tarjeta de clase, todo eso, eran voluntarios y en mi caso eran personas mayores. No sé si me habré explicado bien, pero más o menos, por todo lo que estoy diciendo, a mí me parece el sistema educativo casi perfecto. El soñado por mí desde luego y aún así os tengo que decir que me ha hecho sufrir muchísimo. O sea, yo nunca he trabajado tan duro para unas notas tan bajas, con tantísima presión. O sea, ahora lo recuerdo que me hace mucha gracia, pero vamos, que lo paso mal también. Espero que hayas podido conocer un poco cómo se trabaja en otras universidades o en otros países. Y que si algo entre vosotros os dice de estudiar fuera, hacerlo. O sea, da igual cómo sea la experiencia, da igual cómo enseñen. Simplemente hacerlo, vivirlo. Da igual que sea un Erasmus o cualquier otra cosa que te enriquece muchísimo. No sé, a mí me hubiese gustado ver cómo iba a ser mi cuatrimestre allí antes de ir. Porque a mí me decía mi tutor Erasmus, ayer no te van a aprobar por ser Erasmus. Esa frase se quedó corta, de verdad. Madre mía. Lo voy a dejar ya, que seguro que es larguísimo. Y espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.